La pregunta, gracias, la pregunta número uno que te va a decir el tiro. ¿Tenís X, 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 X super L? Sí, acá somos todos grandes. Todos los mismos. Oye, primera vez buceando. Ya, teniendo las medidas de seguridad pertinentes, el buceo se hace súper seguro a una profundidad que todos puedan bucear y que sea lo más tranquilo y divertido abajo del agua. ¿Chile está listo para ver semejante hermosura ponerse el traje? A partir de ahora. ¡Vamos, pato! ¡Se te va a estar bien, Anito! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Sergei! La única del hacedor de hambre porque no solo comida es lo que van a ver acá, sino que también pececillos. ¡Buso libre! ¡Vamos! 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 Nos pillamos un caloble maravilloso. ¡Vamos! ¡Caídos chiquillos llenos de preces! Loco, pero la flora abajo está apareciendo. Y ese bosque de güiro ahí. Cuando pasé por el bosque de güiro, me acordé de mi compadre Charly. Y me quería echarle alguno, pero después me voy a meter en problemas. Para ellos, ¿saben qué? Ahora los voy a invitar yo a bucear por una hamburguesa. ¿Habrá carne de hamburguesa? Sí, de cabeza. Checho, no escucho nada yo. Acá en los muelles, la escuela, buceo no va de cabros. A partir de ahora, a comer. ¿Con qué vamos a partir? Con la 90 grados. La 90 grados, primero. ¿Y qué es la 90 grados? Es una hamburguesa que tiene... Es una hamburguesa bien fresquita, hamburguesas caseras, 100% de vacuno. ¿Cuánta carne? Son 145 gramos por hamburguesa. La premio, la línea premio. Y tenemos una línea que es Tazquil, rellena con queso cheddar. Esa también es una de las que vamos a preparar. ¿Una línea? ¿Qué? Con Tazquil es que es... ¿Tazquil? ¿Qué es Tazquil? Tazquil es la discoteca de la zona que la administramos y nosotros... Gastronómicamente hablando, yo decía, ¿dónde está ese concepto Tazquil? Y tengo la cabeza llena de cosas porque tengo la cabeza grande. ¿Vamos? Momento. ¿Y la Mechada? ¿Qué pasa con la Mechada? Tranquilo. ¿También tenemos sonris de Mechada? No, no tenemos de pelo que el pato se pone triste por Mechada. Mechada, 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 mechada. Yo no veo triste, yo asumo mi edad, asumo mi falta de pelo, no como otros. Perfecto. El peor error que pudo cometer mi socio es de haber hecho las papas fritas antes. Están muy buenas. ¿140 gramos de carne? 145 gramos de carne. ¿Son una hamburguesa o dos? Una, una. Una hamburguesa, claro. ¿Y lleva algún poquito de ajo? ¿Lleva orégano? Nada, solamente sal, pimienta y un ingrediente secreto, pero nada, ningún alivio ni nada. Hasta en los Moya hay ingredientes secretos, brother. ¿Va a ser la famosa? La tasking. ¿Y lo hacía en timbal? Sería el mismo. Ah, no, mal le tomó. Ah, espérate. ¿Echaste una torrejita de cheddar? De cheddar, claro, entre medio de toda la carne. Listo. Aquí apretamos y después ya las rechitas. Cabros, fritán a partir de ahora, ya. Oye, ¿cuántas hamburguesas te así en un buen fin de semana, hermano? Pueden ser unas cien, ciento cincuenta. Feo que no le echaste aceite. No, nada. ¿Para qué? Con su grasa. Con la grasita de la sobra de costilla es lo único que se necesita. Es como yo, ¿viste? ¿Y con qué se hace la primera hamburguesa que estamos haciendo? ¿Cuál estamos haciendo? Estamos haciendo 90 grados. Claro, lechuga, cebolla morada, dobles quesos, pepinillos, palta, tomate. Con el dente. Oye, un caballero ahí que se metió. Perdón, perdón. No, perdón, perdón. Guareos. Hay un hogar de ancianos por acá, ¿no? Cerquita la vuelta. L. M. Burger. Si hubiese sido L. J., es como los juimos. Claro. ¿Qué significa L. M.? Los muelles. Los muelles. Ay, patrísimo. Yo creo que bajé tanto, tanto, tanto. O sea, bucear a 45 metros no lo hace cualquiera de un día para otro. A 45 grados. Es más, iba a 45 grados, ¿sí o no, jefe? Y así como, iba como la dio. Como que la cabeza me tiraba para un lado. ¿Cuántos metros fueron, jefe? Perdón, 11 metros. 11 metros, por favor. Pero, ¿por qué? ¿Por qué romper? ¿Por qué matan la magia en la televisión? Chanteando con todo. Bucear a 45 metros no lo hace cualquiera. Y comerse una de estas... O en 5 metros de la vía de la playa. Ya, déjense de matarme la magia. Ya, ya, ya. Son 12 metros no más, pero para mí fueron muchos. Oye, esto es una delicia. ¿Con qué tiene esto? ¿Tiene palta? Tiene palta, tomate, queso emmental, queso cheddar, lechuga, soya morada. La hamburguesa está rica, sabrosa. ¿Por qué decidiste hacer esto acá? Más que nada por la necesidad de tener algún recurso como para poder sobrevivir acá. Ya que nos cambiamos de Santiago por el tema de delincuencia, cosas así. Preferimos bien a vivir al paraíso, que es Los Molles. Todo esto es una zona, pero hermosa, es mágica total. Y la falencia que había, no había una comida rápida al paso. ¿De verdad que no había eso? No había nada así. Así que por eso se hizo esto y claro, porque uno igual es fanático de la hamburguesa. La conjugación del pepinillo, cebolla. Y la carne, está maravillosa. Charlie, te pasaste. Cuando conocí a Piero, estaba tempranito con sol. Hoy, lo más pareció a Frodo. ¿El señor de los anillos llega? ¿Qué es ese Piero? A pata pelada hay como 8 grados acá en los mollis. Piero. Es bueno palmar. Ahora queremos ver qué tan bueno es palmastique. Oye, vos se suponías que no tenías que comer tanto. Dislocación de mandíbula. Dislocación de mandíbula. Dos. Piero te van a dejar. Oye, oye, no dejen el Piero botado, oye. Traigan mis zapatillas. Póndese ahí jefe. Ahí viene. Oye, ya Piorito, vamos a seguir preparando la otra, Carlos. Vamos a la siguiente. Vamos, vamos. Ya, y seguimos comiendo. Oye, esto está muy bueno. ¿Qué tiene acá, Sosito? Esa es hamburguesa rellena con queso cheddar, doble queso cheddar, queso de menta, tocino y soya crispy. Doble queso cheddar. Ese es el caballero de Troya de aquí. Está maravilloso. ¿Y cómo llegaste al buceo? No, por los chicos, solamente por los chiquillos. Por los chiquillos. Claro, de atracción. Ten vuelta la cámara y mira la cantidad de espectadores que tienen. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo está todo por allá? Oye, cuando mi compadre llegó al buceo, ¿era más tieso o menos tieso que yo? Claro. Claro. Oye, los cabros son parte importante de la familia. Jefe, venga para acá. Los muelles no es solamente turismo, playa. Hoy día los muelles es característico por el tema del buceo. A ver, la geografía bajo el mar a Carlos Molle es importante. Hay una cordillera que pasa un poquito metros más adentro que le hace característica a Carlos Molle. Cuando decís que es fácil llegar abajo, ¿a cuántos metros nosotros podemos bucear hoy día, Carlos Molle? Hoy día nosotros tenemos profundidades de entre 5 metros a 35 metros. O sea, hay profundidades mayores, pero dentro de los límites permitidos del buceo deportivo, 35 metros aproximadamente. No, Piero probó igual. Pero es que está solamente la mitad, ¿no? No seas así conmigo, oye. ¿Quién tiene tras ello, Piero? ¿El jefe? Está maravilloso. Ya, oye. Me cabe... Uno más. Uno más. ¿La extinca? Uno más. ¿Por qué podemos hacer, Chalino? Ahora vamos a hacer mechadas. ¿Hay mechadas? Mechadas malabajadas. Me gusta este bajón. Malabajadas. ¿Por qué malabajadas? Zonas de los muelles. Todos los nombres de acá son todos característicos lugares de los muelles. La tasca. El puke, el coile. Mira esto. Mechadita. Ay, qué lindo, brother. ¿Alcanzaré yo a masticar todo esto? Hay que hacer la dislocación de mandíbula. Tócame la nariz, Chalino. El cachete izquierdo. Voy. ¿Y llegáis a este sabor tan bueno, loco? Esa es mi señora, compadre. La carne de mechada netamente de trabajo de mi señora y... Loco. Le queda espectacular. O sea, la calidad de producto que tenís, de verdad. Muchas gracias. Es muy digno de venir a probarlo, compadre. Eso es lo que se trata de lograr acá en el M Burger. No me fui yo porque se van, que estás tirando peor. La cosa, la mesa, la mesa. ¿Eh, fuiste? Fui. ¿Quién se lo tiraste? Oye, ¿dónde están los cabros? ¡Salieron los reyes de la bahía! ¡Vengan para acá, chiquillos! ¡Chau, se guardan los equipos, oye! Chiquillos, les quiero agradecer de corazón la buena onda, la unión que hay por habernos invitado y habernos recibido, de verdad, en este lugar. Vamos a dejar este recuerdito aquí para ustedes, que es con mucho cariño. Se lo vamos a dejar acá a mi compadre L.M. Burgues. Y la verdad es que nada, nos vamos súper sorprendidos, no solamente por la buena gastronomía, sino que también por la pasión, lo bueno y lo fácil que hacen para un común y corriente como yo y como muchas de las personas que están mirando que no tienen relación con el agua, el sumergirse y disfrutar. ¡Cabros! ¿Dónde nos vamos? No tengo la más mera idea. Pero lo único que sí sé, Rodrigo Steyer, es que Sergio tiene unas palabras para nosotros. Vamos a seguir buscando a todos esos emprendedores chilenos. Al infinito y más allá.